Noemí Bolívar, de 21 años de edad, salió de su casa el jueves de la semana pasada a eso de las 4 de la tarde para dar un paseo. Sí, yo sé que mi hija está viva y si ella no nos ha contactado, si ella no ha regresado a casa, es porque ella no puede. O sea, que tú crees que ella tal vez está en peligro. Yo pienso que sí, yo pienso que ella está en peligro, yo pienso que ella está retenida en contra de su voluntad. De acuerdo a la policía de Hollywood, una ciudad al norte de Miami, Noemí fue vista por última vez aproximadamente a las 6 de la tarde el mismo jueves en el parque Ann Cull Nature Center, al oeste de Hollywood Beach. La investigación ha determinado que tomó un autobús hasta el parque, al cual llegó a eso de las 5 y 30 de la tarde, esto basado en fotos que envió a una amiga. Le mandó una foto desde el bus y después le mandó otras fotos desde el parque. Pero esas imágenes fueron enviadas a las 6 y cuarto de la tarde, después de eso, nada, nadie ha sabido de ella. Su padre la buscó por más de 36 horas. Tomé el vehículo otra vez y empecé a recorrer de arriba abajo, de arriba abajo y no volví a parar sino hasta el sábado. El teléfono de Noemí fue rastreado en Hollywood Beach a eso de las 10 de la noche del jueves y una hora más tarde se hallaba ya a dos millas al norte. Mi miedo es que me la trafiquen, que me la abusen, que me le hagan daño. De acuerdo a su familia, Noemí se graduó recientemente de la Universidad Brigham Young en Idaho con un título en ecología. Tanto su familia como su iglesia están planeando ofrecer una recompensa. Noemí mide 5 pies 3 pulgadas, pesa unas 125 libras, tiene el pelo negro y los ojos marrones. No sabemos dónde pueda estar, pero estén atentos por si de casualidad la ven y de esa manera puedan traer tranquilidad a esta desconsolada familia. En Miami, Ricardo Arambarri, Primer Impacto. Primer Environmental Great Hola Gracias por ver el video.